Semana sobre semana, transcurre el lugar primero. Mejor que hablar de la escuela, lo digo en todas las manos. Del libro hasta la campana, del lápiz al pizarro, del banco hasta el piso. Y empiezo a amar la boca. Y donde siento una par, hay otra linda canción. Cuando mis jugaderas, yo soy la creycionera, el tiempo me descaría. Como nací en la Teter, ni el diablo me echaba en el mar, sino que fue el inconstante, constante para ir al cerro. Lo paso como en el hierro feliz con los pajaritos, soñando con el espíritu. Así me pilla fin de año, sentado en los escaños. Quisiera ser al punto. Cuando me quedo en la guía, amando mis jugaderas, Dios, soy la creycionera, creyéndome de esa. Así, un poco adentro, no quiero ser la llara, para que no me quedo en la guía, no me quedo en la guía, cuando me quedo en la guía, no me quedo en la guía, no me quedo en la guía, no me quedo en la guía. Tocó vivo el compromiso, después de una luz fría Me agarré una lámplica, como una deina reja Saco mi papá, y en la que la encarteaba Dora de colchito, y amarillo el potecito Nadie me ganó felicidad Así, como aprendo, no hay que pasar Dora de colchito, y amarillo el potecito Y ahora, en la que la encarteaba Dora de colchito, y amarillo el potecito Me agarré una lámplica, y ahora en la que la encarteaba Y ahora, en la que la encarteaba Y ahora, en la que la encarteaba Dora de colchito, y amarillo el potecito Tocó vivo el compromiso, después de una luz fría Me agarré una lucha de colchito Desde el planeta, como una deina reja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!